Realizadas en bronce a la cera perdida, un total de 11 obras componen Iconología, la muestra que el artista Erick Amann ha elaborado apostando esta vez únicamente por la escultura. Están expuestas en la Galería de Arte Estoa. Presentamos algo totalmente distinto a lo que hubo en la primera exposición, que se llamó Potencia Plástica. En esta ocasión se llama Iconología. En el proceso de trabajo aparece su ingenio, su creatividad, y ha ido surgiendo una nueva mitología, podríamos decir. De hecho, algunos de los títulos son personajes mitológicos, como puede ser Narciso, uno de ellos Ícaro. Con estos personajes, realmente, a veces parecen un poco alienígenas. Tienen forma humanoide, tienen formas antropomorfas y tienen una atracción importante. Cuanto más tiempo pasas observando estas figuras, más te gustan, más te atrapan y más te atraen. Esta muestra es el resultado de una reinterpretación muy personal de las descripciones que escribió César Ericka a finales del siglo XVI en el libro que tituló Iconología y que ha servido de referente durante siglos para presentar de manera plástica las alegorías. Este autor escribió un libro enorme donde da las pautas y los consejos para los artistas que quieran adentrarse en el mundo de las alegorías, en el mundo de las abstracciones. Es muy difícil pensar en cómo representar de un modo realista, de un modo figurativo, conceptos como la virtud, la justicia, el amor, cómo le das forma realista, forma figurativa a todo eso. Piezas únicas y figuras antropomórficas que representan seres mitológicos desde un punto de vista muy personal. Así es la colección de Ericka Mann, que se presenta con un total de 11 piezas en un tamaño discreto. Una apuesta distinta para el público, sobre todo para el español, que aún no está tan familiarizado con este formato. La escultura es un paso más porque es tridimensional y además las figuras, las de Erick, casi todas ellas, la inmensa mayoría, son concebidas estereométricamente. Es decir, realmente lo que te pide es girar alrededor de la escultura para terminar de captar todo lo que hay en ella, toda su composición y todo su sentido. La gente, el público, se siente mucho más cómodo con la bidimensionalidad de la pintura o la fotografía. Es como más fácil, está ahí en la pared, es más convencional, casi hasta más cómodo. Y para los clientes, a la hora de pensar en llevarse una obra de arte a casa, también es más fácil acceder al mundo del arte por la bidimensionalidad, pintura o fotografía o grabado, dibujo, da igual, que pasar a la escultura, porque la escultura implica, ¿y dónde lo pongo yo en mi casa? Y conología se puede visitar en la Galería de Artestoa, en el puerto de Estepona, hasta el 16 de noviembre. Sus puertas están abiertas a todo el público por las mañanas de lunes a domingos y por las tardes de lunes a viernes.